Donald Trump asegura que la Organización Mundial del Comercio trata de manera injusta a Estados Unidos y amenaza con retirarse. En una entrevista en Bloomberg decía lo siguiente, si no mejora, me retiraré de la OMC. Trump en su ya conocida estrategia comercial de mano dura y quejas interminables, lamentaba que la OMC beneficie a todos menos a Estados Unidos y que Washington pierda todas las disputas comerciales que se presentan ante ella. El exdirector de la OMC, Pascal Lamy, ha hablado con Euronews sobre una posible salida de Estados Unidos de la organización. Tenemos que estar preparados para un sistema OMC menos Estados Unidos. Se necesita imaginación, pero es posible y entonces Estados Unidos no se beneficiará de las ventajas de la OMC. Sus exportaciones podrán sufrir las imposiciones que otros quieran, sin restricciones, incluida la propiedad intelectual. Esto no es lo que buscan otros actores, pero hay que estar preparados. Trump podría imponer nuevos aranceles por valor de 200.000 millones de dólares sobre las importaciones chinas. Pekín ha asegurado que responderá.